Vamos a prender el zapateado de 3 de manera en espejo. Ponen el celular de frente a ustedes y lo hacen siguiendo mi voz. Vamos a dar remate izquierdo. Izquierdo y levantamos derecho. Izquierdo, levantamos derecho. Esto es en espejo. Izquierdo, levantamos derecho. Izquierdo, levantamos derecho. Controlen su cuerpo. Izquierdo, levantamos derecho. Traten de no moverse mucho. Izquierdo, levantamos derecho. Izquierdo, levantamos derecho. Izquierdo, levantamos derecho. Izquierdo, levantamos derecho. Sigan practicándolo. Póngale pausa si necesitan hacerlo mejor. Hagan una flexión cada vez que den el golpe derecho. Hagan flexión y golpeamos después con un segundo golpe. Izquierdo y golpe abajo. Izquierdo, flexión y abajo. Izquierdo, flexión y abajo. Izquierdo y golpe. Izquierdo, golpe. Y damos el tercero. ¿Listos? Deben de practicarlo poco a poco. Con esto vas a poder aprender el zapateo de tres. Y uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Practiquenlo poco a poco. Sus manos deben estar en la cintura para poder practicarlo bien. Izquierdo, derecho, izquierdo. Izquierdo, derecho, izquierdo. Izquierdo, derecho, izquierdo. Izquierdo, derecho, izquierdo. Controlen su cuerpo. Izquierdo, derecho, izquierdo. Controlen el cuerpo para que no pierdan el equilibrio. Izquierdo, derecho, izquierdo. Izquierdo, derecho, izquierdo. Izquierdo, derecho, izquierdo. Izquierdo, derecho, izquierdo. Recuerden que estamos haciéndolo en espejo. Yo lo estoy haciendo al revés y ustedes de la manera correcta. Golpeamos el pie derecho. Pía derecho. Derecho y levantamos nuestra rodilla. ¿Sale? Derecho, izquierdo, arriba. Derecho, izquierdo, arriba. Derecho, izquierdo, arriba. Derecho, izquierdo, arriba. Controlen su cuerpo. Arriba el izquierdo. Derecho, izquierdo, arriba. 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 arriba, derecho, izquierdo arriba, siganlo practicando hasta que le salga, derecho, izquierdo arriba y rematamos el segundo golpe, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, si ven deben flexionar el primero, flexionen su rodilla para dar los golpes y damos el tercero, poco a poco vayan practicando, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, derecho, izquierdo, derecho, derecho, izquierdo, derecho, muy bien, lo que vamos a hacer ahorita es combinar el pie izquierdo y el ejercicio del pie derecho para poder realizar el zapateo de 3, de esta manera vamos a hacerlo poco a poco, listos comenzamos, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, poco a poco vas metiendo este paso, ve haciéndolo lento y poco a poco si ya tienes habilidad ve haciéndolo más rápido, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, derecho, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sale, vamos a volverlo a hacer poco a poquito y más rápido, sale, muevan sus pies si se cansaron, relajen los pies, muévanlos para que no nos lastimemos los músculos, iniciamos, izquierdo, derecho, 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 un, dos, tres, 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 un, dos, tres 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 cada vez más rápido le van haciendo ustedes relajen sus pies si ya se cansaron y cuando termine el vídeo sigan ustedes haciendo este ejercicio para que no se les olvide todos los días practiquen lo de esa manera van a poder aprender a zapatear háganlo despacito y poco a poco lo van haciendo más rápido y 1 2 3 esto es para que aprendan zapateado espero que les haya gustado este vídeo para que lo aprendan practiquenlo en casa y nos vemos en la próxima clase del próximo jueves nos vemos portense bien y cuídense